La causa de la separación entre las tribus. Jeroboam fue junto a otras personas a ver al rey Roboam. Este escuchó atentamente su petición y dijo, Dame tres días, quiero pensar en este asunto. Pasados los tres días, vuelve aquí y habla conmigo. Roboam había reunido a muchos hombres sabios y experimentados para que le aconsejaran sobre qué debía responder al pueblo. Primero pidió consejo a los ancianos del pueblo. Si eres bueno con este pueblo, todos los súbditos te serán siempre fieles, le dijeron los ancianos. Entonces Roboam preguntó a los jóvenes en los que confiaba, Si alivias el trabajo duro, pensarán que tu padre era un líder más fuerte y mejor que tú. Diles que aplicarás castigo más severos que los que aplicó Salomón. Le aconsejaron los jóvenes. Roboam pensó, reflexionó y terminó tomando el consejo de los jóvenes, pues quería ser visto como un rey fuerte y autoritario. Al tercer día, cuando el pueblo volvió a hablar con él, les dijo que las cosas serían peores que en la época del reinado de Salomón. Ante la respuesta agresiva del rey, el pueblo se reveló y gritó en las calles, Los israelitas debemos descansar y volver a nuestros hogares. Ya no serviremos a la casa y la familia de David. Solo una de las tribus permaneció fiel a Roboam, la de Judá. Esta fue la causa para que el reino de Salomón se dividiera en dos, Israel y Judá. Los gobernantes no deben olvidar nunca que las personas necesitan ser tratadas con respeto y consideración. El pueblo debe evitar elegir gobernantes malvados. Siempre traen muchos problemas. Amén.